Si tuviera que describir a Sofí en una sola palabra, diría que es un juguete único. Experiencia. Muy dulce, muy agradable. Entrañable. Integración sensorial. Bonita. Es algo que tienes que tener. Dulzura. Es un producto único. Una palabra que describa a Sofí, imprescindible. Muchas felicidades, Sofí. Espero que cumplas muchos más y que esa sonrisa siga siendo el reflejo de la sonrisa de tantos bebés en el mundo.